Así que vayamos con nuestro primer invitado. Tenemos primero que nada a Silvina Moschini, co-founder, presidente de Transparent Business. Bienvenida, Silvina, ¿cómo te encuentras? Hola, Gio. Muchísimo gusto de estar aquí contigo. ¿Cómo estás, Silvina? Gracias por permitirnos esta entrevista y poder conocer un poco más sobre la historia de Transparent Business y cómo llegaron a lo que está aquí. Y queremos conocer también tus perspectivas. Pero primero coméntanos un poco cómo nace Transparent Business. Bueno, primero, además de saludarlos y también saludar a Leonel, contarles que Transparent Business nace como una necesidad, como tantas veces tenemos los emprendedores, de resolver un problema que tenemos en la casa. Yo estaba viviendo en Europa en un momento donde Estados Unidos estaba atravesando una crisis por el año 2009-2010, una crisis grande inmobiliaria que derivó en un debacle bastante importante en la economía. Y como emprendedora tenía el gran desafío de manejar un equipo con gente que estaba distribuido en distintas partes del mundo, que por supuesto era remoto. Aunque estuvieran en oficinas, mi equipo era remoto porque era un equipo global. Mi gran desafío era, como dice Eric Smith, utilizar tecnología para poder traer mayor claridad en tiempos de crisis. Y esa tecnología terminó siendo Transparent Business como un resultado del desafío de gestionar a mi equipo en forma más eficiente y llevar transparencia y poder entender quién estaba trabajando en qué proyecto. Así que surgió como una necesidad interna. Y luego vi que otras personas, otras empresas, seguramente tendrían el mismo desafío de manejar equipos remotos. Y vi que tenía una enorme oportunidad de cambiar la forma en que se gestionaban las compañías a través de ello. Y pues, comentame también cómo es que llega a convertirse en un unicornio. ¿Ya es considerado un unicornio la empresa? Ya pasamos el límite del unicornio tradicionalmente hablando porque dicen, y esto obviamente es una figura de fantasía del mundo de los emprendedores, que un unicornio es una compañía que vale mil millones de dólares, con base tecnológica de menos de 10 años, y que tiene capital externo. Es decir, no puede ser autofinanciado. Y levantamos capital, un millón de dólares hace prácticamente un mes y medio, ya estamos levantando a 1.6 mil millones de dólares, es decir, a 1.6 billones de dólares, y vamos en camino a una IPO el año que viene. ¿Y cómo llegás? Teniendo una solución que resuelve un problema que, en nuestro caso, como consecuencia de la pandemia, afectó literalmente a 3.9 mil millones de personas. Así que, una gran oportunidad en el mercado, que tuvimos la suerte de estar listos para cuando la oportunidad se presentó. Y Silvina, contame un poco, porque, bueno, siempre en notas que das, cuando hablas, hablas siempre y haces injerencia un poco en el tema de la mujer, en la mujer y, bueno, y en la empresa. Contame un poquito cómo está compuesta Transparent Business, con todo tema, que son todas mujeres, hay también hombres. Lo dije, mirá, bueno, tenemos hombres también. Tenemos igual, paridad total, creo que también fue un tema de casualidad. Por supuesto, nosotros buscamos la mejor persona para el trabajo, en una enorme cantidad de oportunidades. Esa mejor persona es una mujer y lo celebramos porque nos gusta poder tener un equipo diverso. Tenemos gente que es más joven, gente que es más viejita, gente que tiene distintas nacionalidades, distintas etnias, distintas razas, distintas orientaciones sexuales. Lo que buscamos es tener un equipo que tenga distintas miradas, porque creemos que tenemos que reflejar internamente a cómo el mundo se ve. Mi causa con las mujeres tiene más que ver con que uno de nuestros programas dentro de Transparent Business, una de nuestras compañías, se enfoca precisamente en promover modelos de trabajo flexibles, remotos, para poder llevar a mujeres que, en un 51% cuando son mamás, abandonan su trabajo por falta de flexibilidad. Esas oportunidades que le permiten hacer lo que más quieren y estar cerca de la gente que quieren más. Así que poder llevar trabajo flexible, de alta calidad, inclusive bien pagado, para mujeres, para que no se queden afuera, porque no tiene sentido que en la era digital sigamos trabajando como cuando todavía se picaba piedra, tenemos que trabajar con tecnología. Y como tal, ya que mencionas el tema de género, ¿cómo calificarías el estado del acceso a capital para los emprendimientos femeninos, en especial las startups? Muy duro. Creo que hay que cambiar, no solamente la narrativa, tenemos que hablar de eso, pero tenemos que cambiar la realidad. Mira, en los Estados Unidos solo 2.2%, perdón, 2.2% del capital de riesgo va a emprendedoras en general y 0.4% a emprendedoras latinex, es decir, no americanas. Esto es tremendo y muestra dos cosas. Una es que no hay un gran pipeline de mujeres pidiendo dinero, otra es que en general también cuando van a distribuir capital, no miran con tan buenos ojos el invertir en mujeres, porque hay muchos sesgos culturales, de que las mujeres hacemos esto entre clases de pilates y yoga, de que no vamos a ser empresas que tengan una evaluación alta y que genere un alto retorno hacia los inversores, cuando los números muestran que las empresas lideradas por mujeres son mucho más eficientes en el uso de capital y además presentan un 21% mejor retorno en profits. Somos mejores administradoras y cuidamos más el pesito. Bueno, ¿y qué hay en las actuales, digamos, circunstancias? Porque estamos en medio de una pandemia, se dice que durante un tiempo también el venture capital se tuvo un poco más de cuidado también a la hora de invertir de lo normal, menos en los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra el estado actualmente de los venture capital desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Estuvo más cuidado para algunas empresas, estuvo despegando para otras. Es decir, hay compañías que son recession resilient y que son precisamente las que crecen en tiempos de crisis, como, por ejemplo, si hoy tienes una compañía que brinda soluciones para el COVID, sean soluciones médicas o soluciones de logística, como puede ser, por ejemplo, Rappi o Globo o otras compañías vinculadas con la facilitación de la intermediación o compañías latinoamericanas, como otra que él también le dio a un buen amigo mío, que es un ex-Calify que se llama Justo, que es un supermercado online. El flow de capital va hacia allá. Yo no levanté capital de venture capital. Yo apelé directamente a la gente. Hice algo que nunca antes se había hecho en escala, que es el publicitar la venta de acciones de empresas pre-IPO a través de lo que se llama regulación DRC a inversores acreditados en Estados Unidos, inversores de todo el mundo, comenzando a 5.000 dólares. Y con esto convertimos la compañía en un unicornio, inversores por miles de todas partes del mundo, desde Argentina, Colombia, México, Perú, Saudi Arabia, Marrakech, Moroco, hasta incluso lugares exóticos como podía ser Madagascar, invirtieron en la compañía, con tickets chicos y con tickets grandes. Y muchos también, poniendo un ticket chiquetito, hoy lo pueden hacer también, pues seguimos levantando capital. Y luego viendo como que éramos de verdad y que estábamos teniendo una atracción enorme, redoblando, triplicando, multiplicando su apuesta exponencialmente y también acercándonos a otros inversores. Entonces, Bici no es el único camino para los emprendedores. Es un camino que funciona muy bien para cierto perfil de entrepreneurs. Y hay otros caminos alternativos como el que yo seguí que, bueno, funcionó muy bien y es el primer unicornio rosa, como decimos, o la primera unicornia, sin tener que pasar por fondos de inversión de riesgo. Silvina, y si vos recién dijiste que también están abiertos a nuevos inversores. O sea, si hay gente que nos está viendo y, bueno, y quiere invertir en tu empresa, ¿cómo tendría que hacer? ¿Con cuánto se puede empezar? Tienen que ir a transparentbusiness.com en la tabletita de invertir. Ahí les van a explicar todas las oportunidades, los riesgos que tiene la inversión. Es una inversión de riesgo, donde, por supuesto, ahí están explicados en detalle cuáles son las assumptions, cuáles son las consideraciones, cuál es la oportunidad, cuál es la atracción, quién está detrás de todo esto. Y a partir de 5.000 dólares pueden hacerlo. Hay un equipo de relaciones con inversores que también están a disposición para poder contestar las preguntas que tengan. El proceso está automatizado, con lo cual pueden hacer vía PayPal o vía tarjeta de crédito, transparencia, todo esto de manera muy, muy sencilla. O pueden pedir más información y ver cómo ejecutamos. Reciben todos los días un update de qué es lo que vamos haciendo. Creemos mucho en la transparencia de datos. Así que mostramos dónde estamos, las oportunidades, lo que vamos cerrando, cómo estamos ejecutando en relación al plan. Y si se sienten cómodos de acompañarnos, también, obviamente, nos gusta tener a nuestros inversores como embajadores y co-crear también oportunidades con ellos y lograr un mejor retorno para todos. Tenemos un enfoque muy federal porque creemos que hay oportunidades donde en compañías que se accede temprano se puede tener un retorno absolutamente exponencial. Los primeros inversores de Uber con 5.000 dólares salieron en 25 millones de dólares en el IPO. Así que eso lo pueden encontrar en el Wall Street Journal. Hay muchísimas notas que muestran cómo teniendo acceso a compañías en pre-IPO con alto potencial, también con riesgo, por supuesto, porque esto en la bolsa siempre es así. Es como... Así es. Cuando uno va a Las Vegas sabe que tiene chances de ganar pocas ahí. En esto creemos que hay muchos más. Así es. Pero es una apuesta también de riesgo, pero estamos trabajando para poder construir valor para gente que considera que este tipo de emprendimientos tiene una oportunidad muy, muy grande como la consideramos nosotros. Silvina, y si vos tenés que darle a alguien que está queriendo arrancar como emprendedor. A ver, no sé, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué tips les darías para poder lanzarse más al tema lo que es digital o, bueno, o sea, lo que es internet? Oye, Leo, muchas cosas. Creo que lo más importante es que piensen en grandes. Solamente las compañías grandes tienen gran impacto. Y en mi propia experiencia que he hecho compañías de todos los tamaños, de todos los colores, algunas compañías que funcionaron, otras que no funcionaron. Creo que es mucho más fácil manejar una empresa grande porque una empresa grande con gran ambición te permite acceder a capital en escala que quienes dicen que el dinero no compra la felicidad también pierde la perspectiva de que te calman los nervios y que eso también es muy importante y te permite acceder a buen tamaño, te permite probar cosas, te permite ajustar, te permite experimentar y a través de las experimentaciones que se logra. Así que que piensen en grande, que no se limiten geográficamente, que hoy internet permite que las compañías puedan ser globales. Ustedes lo están viviendo también con Delfino & Co. Esto creo que es importante porque también amplía el mercado y que también piensen para poder incluir a otros en la cadena de valor. Para mí ha sido sumamente valioso el aporte de mis inversores para conseguir otros inversores, para conseguir clientes, para conseguir también acceso a muchísimas oportunidades que tal vez yo sola no hubiera podido tener, partners, inversores, que co-construyan y que creen oportunidades donde se pueda repartir una torta más grande, una mesa más grande para todo el mundo. A veces los emprendedores no quieren dejar ir porque piensan que van a tener más control, pero van a tener control de una cosita así en vez de poder crear una mesa, una torta mucho más grande. Al menos en mi experiencia ha sido mucho más fácil hacerlo así. Y Silvina, me imagino que, bueno, más allá de hoy en día tus nombres en la red sos Miss Internet, o sea, me imagino que, bueno, obviamente sos sumamente en LinkedIn, sos una influencer, bueno, en todas las redes prácticamente te siguen presidentes, o sea, la verdad que sos sumamente influencer, me gustaría también que cuentes si tuviste algún fracaso en algún momento, porque me imagino que no todo es color de rosas y que hasta los grandes muchas veces hoy en día hoy sos una grande y me imagino que alguna vez habrás fracasado y eso... Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, yo no siento que yo haya hecho ni siquiera un 20% de lo que tengo en mi camino por hacer y de lo que podría hacer con el apoyo de la gente adecuada. Como te contaba antes, hablaba de una compañía que había fracasado, hice una compañía muy temprano, una compañía que se llamaba The Room Service, que lo que buscaba hacer era el articular la posibilidad de que personas pudieran contratar delivery a través de internet en el año 2007, algo parecido a Uber Eats, a Simless, a todas las que hacen hoy delivery de comida, pero era muy temprano, luego colapsó la economía y en aquel momento no había plataformas de acceso bajo demanda ni para poder tener una plataforma como Rappi o como Uber que pudieran hacer el delivery tenías que tener a las choferes con las camionetas ploteadas, sentadas y no podías manejar el inventario en base a la demanda, no podías tener talento bajo demanda para poder manejar picos como es lo que nosotros ahora también facilitamos y también obviamente eso implicaba que tuvieras un montón de costos fijos que a lo largo del tiempo no eran sostenibles y no tenías suficiente acceso a capital. El éxito de las compañías no tiene tanto que ver con que sea la mejor idea sino con que tengas la capacidad de acceder a los fondos para dominar el mercado. Uber no es el mejor coworking del mundo, sin embargo tuvo acceso infinito a capital y eso replica en muchos otros. Yo la tuve que abandonar pero creo que hoy para los emprendedores que piensan en qué emprender hay una situación de mercado distinta porque hay una situación donde estamos viviendo una tormenta perfecta para transformación digital donde podés tener en la nube en Amazon tu empresa contratar talento bajo demanda sin tener costos fijos podés acceder a un canal de distribución de terceros y lo único que haces es ser un buen administrador podés manejar inventario de terceros y lo que tenés que hacer es ser un buen gerente eso no existía y ahí perdí plata propia plata de lo que dicen full friends family y también a cual un desprevenido que me invirtió que traté de reconvertir ahora en la compañía exitosa para que tengan una participación pero eso nos pasa a casi todos los emprendedores al que no el que no miente todos fracasamos y seguimos equivocándonos en mayor o menor medida todos los días que intentamos hacer algo nuevo pero creo que eso es lo que te hace grande o sea de poder seguir intentando no bajar los brazos nunca la resiliencia y como le dicen en inglés el grit es lo que hace que podamos un día cuando tratamos lo suficiente estar listos para cuando la oportunidad te golpea la puerta y tomarla y Silvina ¿qué perspectivas tenés para el 2021? más allá que bueno me imagino que este habrá sido un gran año más allá del tema del COVID y demás creo que a ustedes los ha favorecido bastante ¿no? sí para nosotros fue un parte de aguas el tema del COVID nos aceleró de manera exponencial yo obviamente como nadie esperaba una pandemia para crecer estaba apostando a otras estrategias de crecimiento más desde el punto de vista legislativo y fue una enorme oportunidad también una gran responsabilidad por devolver al mercado estamos brindando software de transparent business gratuito para compañías con hasta 25 licencias hasta el 2022 entrenamiento en trabajo remoto 100% gratuito para ayudar a las pymes y mi perspectiva y mi plan para el 2021 es el llevar la compañía a una oferta pública de acciones el tocar la campanita en el New York Stock Exchange siendo la primera mujer latina que lo hace a una evaluación de 10 millones de dólares de 10.000 millones y bueno y seguir construyendo ahí yo tengo una gran responsabilidad ahora para con mis inversores para con mis clientes para con las personas que representamos en en la plataforma de talento y y todos los socios que que apostaron así que espero poder hacer lo suficiente para que estén orgullosos que estén contentos que quieran poner más platita después de la IPO y durante la IPO y y nada y animar a muchas más mujeres a que hagan lo que algunas más conmigo para que puedan ser ellas las que suenen la campaña después y seguro que sí Silvina y cuando estés ahí en en la bolsa de Nueva York ahí seguramente vamos a mandar a Giovanni para cubrir esa esa ese día que la verdad que bueno obviamente que seguramente va a ser o sea que lo vas a lograr o sea está buenísimo todo lo que uno se propone cuando uno o sea trabaja y se fuerza creo yo que se logra tarde o temprano se logra eso como dice Pablo Coelho cuando uno quiere algo con el corazón el universo conspira para para que lo logre y lo más importante es el el ponerle el corazón a las cosas que que hace y pensar que siempre hacer el bien es un buen negocio que uno no tiene que mirar el el dinero como el motivador principal porque si haces las cosas bien el dinero viene solito eh Silvina te hago una pregunta a ver que capaz es una opinión o sea quiero saber tu opinión eh con todo el tema bueno todo lo que es el COVID eh más allá que en Estados Unidos Argentina Ecuador Perú o sea en diferentes países dejó bastante al descubierto eh un montón de 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 rincones de diferentes países donde no tienen llegada a internet eh ustedes como empresa eh o sea se lo plantean eh o sea se topan con esa barrera eh a la hora de trabajar ejemplo tenés un empleado no sé en Tasmania por decir o en Marrakech y capaz que no tienen acceso o sea ¿les pasa eso? creemos que uno de los mayores diferenciadores de para la equidad y para que haya igualdad de oportunidades es internet el internet es hoy el internet que salva vidas es el hilo conductor del desarrollo con lo cual trabajamos mucho con el BID trabajamos con gobiernos para fomentar la importancia de coaliciones público-privadas para que haya ese nivel de conexión a nosotros hoy no nos toca tan directamente porque el segmento en el que estamos llevando es el segmento de empresas o el segmento también en mujeres que son mujeres profesionales que en general tienen acceso a internet pero si es una realidad que es una realidad que debería para los próximos años resolverse porque para mí como lo escribí en una nota reciente de CNN internet debería ser un derecho universal y creo que debería ser bueno, bonito y barato para todo el mundo y eso es una responsabilidad de todos como sociedad pero que los gobiernos tienen que trabajar principalmente con las telcos para poder asegurarse que este hilo conductor que es básicamente el elemento vital para el desarrollo de las economías hoy puede hacer que un país pueda exportar talento desde Guatemala como trabajamos muchísimo desde Mar del Plata para Silicon Valley que puedan aprender online y que puedan también cuidar su salud a través de muchísimos de los servicios médicos que hoy se brindan por internet Sí Hace unos días tuvimos a Pedro Uribe que es el director de la TAM de Microsoft y estaban justamente trabajando con países latinoamericanos con todo el tema de llevar internet a los puntos más recónditos a través de la señal de la televisión señal abierta Eso nos estaba contando y me pareció con Giovanni Entre otras innovaciones en general Así es Y el próximo año tendremos si bien el encuentro de emprendimiento de innovación que vamos a organizar y vamos a tener también la participación de los gobiernos así que esperemos también podamos contar con tu participación eventualmente para que puedas contar un poco más sobre cómo esta herramienta que han creado está ayudando a cientos de empresas y además entiendo que también el sector público puede utilizar esta plataforma ¿verdad? Sí, así es el sector público es un segmento muy importante no solamente para poder coordinar el trabajo de sus colaboradores en forma remota sino estamos trabajando por ejemplo con el SENA en Colombia entrenando a mujeres en habilidades digitales para que puedan trabajar en forma remota y conectándolas con nuestra plataforma con empleo también un proyecto similar en Guatemala y cada vez más la oportunidad de resolver el desafío de la gente que ha sido afectada por COVID y que hoy está desempleado para que se reconecte porque en definitiva al final el talento tiene que encontrarse con las oportunidades y hoy plataformas como las nuestras ayudan no solamente a que hagan trabajo remoto sino que además como un match.com de talento las compañías puedan encontrar a las personas y eso hace la diferencia y resuelve los problemas del gobierno de las empresas y obviamente de las personas también creo que sí muchas gracias Silvina por permitirnos estos minutos y poder conversar contigo y como dijo ya Leonel espero que tengamos una vez más muy pronto en el programa será un placer acompañarlos y muchísimas gracias Giovanni y Leonel también por la oportunidad de compartir este momento con ustedes hasta la próxima Silvina Moschini co-founder presidente de Transparent Business hasta la próxima hasta la próxima Gracias Gracias.